La gobernadora electa de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, llamó a la participación ciudadana activa en el gobierno de la Cuarta Transformación, dejando de lado camisetas partidistas y privilegiando la unidad de las y los guerrerenses para lograr el cambio verdadero. Así lo expresó al dar un mensaje en la sesión ordinaria de la Asociación Civil Grupo ACA. La mañana de este miércoles, Evelyn Salgado Pineda asistió como invitada del doctor en Derecho Eduardo López Betancourt a la reunión semanal de la Asociación, donde el ACA socio ofreció una ponencia sobre el proceso electoral 2021, destacando el triunfo de la democracia en Guerrero, con la decisión y voto de los guerrerenses. A petición del maestro emérito, la gobernadora electa de Guerrero dio un mensaje al grupo de la sociedad civil organizada, reconociendo en sus integrantes a mujeres y hombres con participación activa, que inciden para fortalecer el binomio sociedad-gobierno, reiterando el llamado para trabajar en unidad por el cambio verdadero para el Estado. Nunca debe existir un divorcio entre la sociedad y el gobierno, al contrario, tenemos que estar siempre de la mano, afirmó. El pueblo siempre es un aleado, siempre tenemos que trabajar con el pueblo, como siempre lo decíamos, y tenemos que hacerlo, como dice también nuestro presidente López Obrador, con los principios de la 4T, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Que darles esa tranquilidad de que ninguna decisión que se tome va a ser de manera unilateral o arbitraria, o que vaya en contra de los derechos del pueblo, de las ciudadanas, de los ciudadanos o de los trabajadores y los trabajadores. En este sentido, Evelyn Salgado Pineda invitó al Grupo ACA y a la sociedad en general para ser partícipes en los foros de consulta ciudadana que se realizarán después de su gira de agradecimiento por las siete regiones y que tienen como objetivo plasmar la voluntad del pueblo en el plan estatal del gobierno de la Cuarta Transformación que le tocará encabezar a partir del mes de octubre. La próxima gobernadora del estado aclaró que se mantendrá como aliada del pueblo y siempre velará por el bien común de las y los guerrerenses, desmintiendo versiones descontextualizadas sobre la reingeniería administrativa que se proyecta tras el análisis y la revisión de los organismos públicos descentralizados. Al respecto, Salgado Pineda fue enfática al subrayar que las y los trabajadores del gobierno del estado deben estar tranquilos ya que tienen asegurados sus derechos laborales pues todo cambio o ajuste en la administración estatal se realizará respetando sus empleos. Descontextualizó la propuesta. Se tienen primero que analizar, después de un análisis y un diagnóstico de todas las OPDs se tienen que ver cuáles son las que ya cumplieron su función, cuáles son las que no están cumpliendo con el objetivo por el cual fueron creadas, otras que están a lo mejor duplicando funciones. Entonces se tiene que hacer un análisis exhaustivo de todas, pero por ningún motivo se va a despedir a las trabajadoras o a los trabajadores. Hay que resaltar eso y quiero aclararlo, porque existía pues ya alguna confusión en ese aspecto, pero no se va a despedir a ningún trabajador ni a ninguna trabajadora. Al contrario, hay muchas OPDs que tienen que mejorarse, como es el Instituto de Cancerología, el cual vamos a mejorar, el Hospital de la Madre y el Niño Guerrerente, de la Madre y el Niño Indígena. Entonces yo creo que más bien se trata de un ahorro en las que a lo mejor ya no están siendo funcionales para poder dar mayor presupuesto a las que realmente lo necesitan. Se trata de eso. Es una reingeniería administrativa, una reestructuración que se va a realizar, pero para nada va a ser como se ha estado manejando, de que desaparecerán todas o de que se van a despedir a todas y a todos los trabajadores. ¿Y si los sindicatos se habían tomado una postura de que iban a depender precisamente a los trabajadores? No, pues hablar, decirles a los sindicatos que de ninguna manera es así. La propuesta que estamos haciendo es de un análisis y un diagnóstico de todas y cada una y de ver, como les comentaba, de cuáles son las que sí están funcionando al 100% y cuáles se acusan. ¿Vemos intromisión de Felicidad de Macerón? No, pues yo no le llamo intromisión, yo le llamo el pleno ejercicio de su libertad de expresarse. Él tiene el derecho de emitir el comentario, como lo tendrían cualquiera de ustedes. Él es un ciudadano, él es senador de la República y tiene todo el derecho de expresarse. ¿Pero podría haber afectaciones por ser tomadas? Pero él no va a tomar las decisiones, la decisión la va a tomar la gobernadora, las decisiones políticas las va a tomar Evelyn Salgado, él puede hacer propuestas y él hará lo propio que tiene que hacer como senador, pero bueno, siempre sus labores legislativas estarán aparte de lo que es el Ejecutivo del Estado. En la sesión del Grupo ACA, el ponente Eduardo López Betancourt aseguró que Evelyn Salgado Pineda va a escribir su propia historia a la altura de una guerrerense nacida para la lucha. Por su parte, el senador de la República, Félix Salgado Macedonio, que también asistió como invitado a la sesión del Grupo ACA, indicó que en Guerrero se busca ser el mejor gobierno de la Cuarta Transformación, sin dejar de reconocer a quienes han aportado su mejor esfuerzo en otros sexenios, pero tratarnos de que ahora las cosas sean diferentes. Antes de finalizar la sesión, el presidente del Grupo ACA, Melquiades Olmedo Montes, ofreció el respaldo de la sociedad civil organizada para la gobernadora electa y para que le vaya bien a Guerrero, además de confirmar la participación de los ACA socios en los próximos foros de consulta ciudadana. El ACA socio también dio lectura a una petición del grupo que representa, donde solicitó a la gobernadora electa, Evelyn Salgado Pineda, y al senador de la República, Félix Salgado Macedonio, su intervención en el ámbito de competencia para devolver a los acapulqueños el espacio conocido como el Jardín del Puerto. CN6 Noticias De lunes a viernes, 8 de la noche. CC por Antarctica Films Argentina